Acabo de fallar recién, pero en primera full, eh Creíamos que iba a ser un video arrancando la ruta, felizmente, por fin Acá vienen caminando con la bomba, pues Hoy tuvimos sesión de psicología los dos, o sea, de terapia Se acabó Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo video, gente La verdad que no tenía pensado arrancar el video así Creíamos que iba a ser un video arrancando la ruta, felizmente, por fin Pero otra vez la doña dijo no Creíamos que la falla que habíamos solucionado en el video anterior Era la batería Pero al parecer está habiendo otro problema que no lo sabemos detectar Eh, no sabemos si es fuera de punto, qué cosa es Sinceramente decíamos no lo filmemos Después que lo solucionemos arrancamos un nuevo video Pero es parte del viaje Muchos nos dirán, no viajen en esa camioneta, no sé qué Pero es parte, no se puede filmar mucho acá porque hay un ruido de camiones tremendo Nada, es parte del viaje, estas cosas que nos pasan Lo más loco es que estamos acá ahora parados al costado de la ruta En una ruta que es bastante peligrosa Eso nos dijo gendarmería, o sea, guardia nacional No solo guardia nacional, una persona que pasó caminando acá Un mecánico, que ahora les vamos a contar También nos dijo acá vienen caminando con Armas Entonces tengan cuidado, no sé qué Y quedamos justo varados acá Que es en la mitad de Entre Orizaba y Esperanza Más o menos La doña venía fallando de nuevo, haciendo ta 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 Y hablamos con un mecánico de Chile Que le mandamos un beso enorme a Patito Que siempre nos ayuda por WhatsApp cada vez que tenemos un problema Sí, también a Fran, nuestro mecánico de Buenos Aires También los dos ahí, a full Siempre nos están ayudando Incondicionalmente los dos, unos genios No encontramos la falla Ahora Willy va a revisar las bujías Estamos esperando a que enfríe el motor porque está re caliente Sí Y no sé, yo creo que la vida nos pone a prueba todo el tiempo Desde el día que elegimos la Kombi Dijimos, la Kombi tiene problemas, sabemos Solo que ahora nos tocó en una situación Donde nos encontramos en un lugar que no estaría bueno quedarnos tirados Pero bueno, la Kombi también es uno de los vehículos mejores Para hacer este viaje largo, más que nada Porque tiene repuesto en todos lados O sea, tiene pro y contra Pero más pro que contra, digo yo Sí Estas cosas que pasan pueden pasar siempre Con cualquier vehículo Lo bueno también es que sabemos meterle mano Pero, nada A mí me preocupa un poco la locación en donde nos toca ahora Pero no va a pasar nada Por suerte se nos acercó gente buena La policía Sí, la policía fenómeno Increíble La policía La guardia El trato que nos tuvo La guardia Frenó todo el tránsito Frenó todo el tránsito Para que volviéramos para atrás Al retorno O sea, increíble Sí Re buena onda Y todo el mundo acá de buena onda Nos iban a dejar un handy también O sea, imagínense de dónde estamos, ¿no? Nos iban a dejar un handy Para que cualquier cosa le avisemos Sí Pero dijo, no, quédense acá Que nosotros pasábamos Nos pasó el teléfono Y bueno, nada Ahora será cuestión de ver Qué pasa Y si no, nos volvemos ¿Qué estás haciendo? Estoy limpiando la bujía Para ver si Cómo estaban también, ¿no? Pero de este lado están bastante bien No estaban mal Yo pensé que iban a estar muy negras Si no, fue normal Se fue la guardia nacional Así que nos quedamos solos Pero justo, miren Paró acá una camionetita Que dice que nos vio En un video de YouTube Y nos está haciendo compañía también Así que no sé Qué onda esta vida Qué señales nos está dando otra vez Pero es re loco Porque se va uno Y aparece alguien A siempre estar con nosotros A cuidarnos ¿Estás bien? Y sin ganas De estar en este momento Pasando por esto Pero bueno Me toca a veces En viaje Tenía ganas de seguir Pero bueno Realmente teníamos muchas ganas De ya encarar Ruta Rumba a Oaxaca Que nos dijeron Que es un estado hermoso Y teníamos sinceramente Todas las ganas Todas las fichas puestas ahí Pero no sé Hace prácticamente Un mes Que estamos en México Un mes y algo Y se van descontando Del tiempo que nos dieron Y no podemos avanzar Después del lindo tráfico Llegamos a Mendoza Que es un pueblito Ciudad más chiquita Que Orizaba Estaba unos kilómetros de ahí No sé Estará unos 10 kilómetros Y estamos yendo En este momento A la casa del mecánico Paco Que él Es en el video anterior Si lo vieron Yo les contaba Que había una persona Que fue a buscarnos Las baterías A donde estábamos parando Se la llevó Y no la llevó con carga Es él Es un mecánico Que conocieron los chicos De banda 4 Súper amable Súper predispuesto Con los chicos Y le dijo Cualquier cosa que necesite Cualquiera Me decís Así que Los chicos nos recomendaron Y acá estamos yendo A ver Venimos haciendo Muchos análisis Creo que el próximo paso Es hacer pruebas de compresión Para ver cómo están trabajando Los pistones Y eso Y ya Definir Ya con eso le damos 10 minutos tal vez El panorama Como para que se den cuenta De lo que es México De las personas de México Y qué sé yo No estamos solos Y casi nunca estuvimos solos Porque siempre aparecía alguien Y aparte de eso Está en este momento Atrás Chao De la casa Que bueno De los videos anteriores Digamos Que es el que nos dio La casa de Airbnb Y todo eso Bueno En la cual estuvimos parando Con los chicos De banda 4 Nos está siguiendo En este momento Nos dijo Yo lo sigo Hasta que esté todo bien Imagínense Se vino hasta acá Se vino hasta acá Imagínense La compañía Y lo que es La predisposición Del mexicano Para que se den cuenta Cómo son los mexicanos Bienvenido A un taller Nuevamente Después de No extrañaba Los talleres Después de Ecuador El taller de Crisi Sí Bueno Ahí salimos del taller Bastante rápido Hasta ahora Ojalá Ojalá que sea esto Hizo un par de pruebitas Falta hacer la prueba De compresión Pero no Nos están dando El manómetro Creo que es Sí El manómetro Y se le ocurrió Dijo Me parece que esta falla Es una falla eléctrica Así que ahí cambiamos Un cable de bujía Y bueno Vamos a ver Ahora dice Que nos vamos a enfrentar A una subida peor Que lo que íbamos a hacer ahí Que él nos va a acompañar Sí Pero al paso que vamos Yo creo que si es eso Y se soluciona Y ya está todo bien Ojalá Igual vamos a tener que dormir Si o sea acá en Mendoza Eso quería decir Que vamos a tener que igual dormir acá Que es hermoso Así que Y mañana seguiremos ruta Gente Crucen los dedos Más allá de que esto ya pasó Sí Crucen los dedos Porque la energía siempre llega Ojalá que sean los cables Nada más Y no haya que Ya podemos decir Nuestro miedo era Bajar el motor Si es el cilindro 2 Y es más heavy Es bajar el motor Que por suerte sabemos bajarlo Sí Pero igual Igual no teníamos ganas Son días Son muchos días de trabajo De desarmarlo De engrasarnos todo Bueno Un montón de cosas Que no hace mucho Que las hicimos Las hicimos hace dos años Entonces No debería Pero bueno No debería Pero puede ser Vamos a invocar De que sean los cables Llegó la prueba de fuego Vamos Doña Bueno Paco Vaya adelante Y dijo que no No me filmes No me gusta la cámara Dijo así bien tío Así que No lo vamos a filmar Pero Hasta no trajo comida recién Miren lo que Estamos sorprendidos De verdad Con el pueblo mexicano Porque está haciendo increíble Miren Sándwiches Estamos yendo a probar Esa montaña Que se ve allá arriba Dice que tiene una subida Bastante heavy Así que vamos a ver Qué tal es Ay que sea el cable Por favor Eso porque nunca nos pasó Con el cable de bobina No Así que va a ser la primera vez Y no sabíamos Desconocíamos que Estaba fallando Y no tenemos a veces Las herramientas para probarlo Siempre se aprende algo nuevo Viajando en combi Siempre se aprende algo nuevo Y viajando en combi Pasan estas cosas Que a veces uno Por tener problemitas Conoce gente Súper amable Que quizás Si viajás en un vehículo Que no te da ningún problema No llegás A este tipo de gente Así que Todo tiene su lado bueno Vamos Paco Paco En casa Allá va Paco No le mostramos la cara Pero ahí va Empezamos la subida Tenemos que ver Qué pasa con las revoluciones Porque a mayor revolución La combi empieza Para allá A cabecear Ay, por favor Estamos subiendo Mirá aquí encima Cómo se llama Bienvenidos a la cuesta Eh, loco ¿Me estás diciendo a nosotros? La cuesta Bueno, estoy en segunda Estoy en segunda Estamos moviendo A ver qué pasa Todavía no hace nada No te podés llamar así No se puede llamar así La ruta esta Es el nombre perfecto Para probar a la bol Vayan a una cuesta Y pruebenla Y bueno, esta es la cuesta Abuela La 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 Abuela La 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 Esta es la abuela de Fla Para los que no saben Sí Mi abuela ya está cansada De que le pida cosas Sí Bueno No quiero decir nada Pero a esta altura Ya estarías fallando Puede ser Sí Acaba de fallar de nuevo acaba de fallar recién pero en primera full se habrá aflojado el cable algo que aprendimos y no lo acabamos de hacer es no festejar antes de la victoria pero bueno nos emocionamos acaba de fallar acaba de fallar pero no sé es raro que no lo no hizo la falla al principio pero bueno vamos vamos a ver si se quiso pagar la bomba pues o suciedad en el carburador vuelve el perro arrepentido con el rabo entre sus patas bueno estamos volviendo al taller porque está fallando pero 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 está fallando y parece que no es un tema de de motor en sí sino más que nada de gasolina de combustible entonces nada vamos a ir al taller a seguir haciendo unas pruebas lo bueno es que acá no más tenemos esta la cuesta entonces podemos venir probar claro y nos vamos a ir de acá sabiendo de que la doña sube una buena cuesta así que bueno vamos al taller bueno le vamos a colocar una como es una bomba de nafta nueva la primera vez que hacemos esto nosotros y después y estamos aprendiendo bueno y ya le pusimos la bomba nueva de nafta así que hay que esperar más mañana que se seque bien y listo mañana se prueba así que lo dejamos y vamos a ver qué pasa mañana después de una muy grata noche en el taller salimos el segundo día hacer la prueba hoy estuvimos mirando la combi un poco más haciendo un par de pruebas más con paco incluso nos llevaron a desayunar un lugar muy como muy casero de acá la casita del güero se llama hermoso y bueno ahora ya panza llena estamos yendo a probar la doña de nuevo a esa subida que hicimos ayer esta vez habiéndole cambiado la bomba de nafta y ya le cambiamos todos los cables que más hicimos regulamos válvulas de nuevo hicimos un par de pruebas un par de limpiezas así que esperemos que sea eso que sea todo como tema de regulación vamos a hacer la prueba nuevamente a la cuesta que vieron ayer como vamos calladito calladito para a ver qué onda acá no se festeja ya hoy aprendimos qué está pasando al parecer están dando mucho mejor y puede ser que después sea por la bomba la bomba en este sentido que la cambiamos ayer para mí falta todavía falta un cachito más esperen esperen no festeje falta el tramo que ayer no pudimos hacer pero al parecer están dando bárbaro seguimos seguimos sin festejar porque no queremos quemarla y acá se dice salarla en méxico se dice no la sales o sea no festejes antes de tiempo pero estamos festejando en un 90% o sea por dentro está bien en estas sonrisas si no no si la verdad que pero no vamos a ver bueno no vamos a decir nada ahora estamos volviendo exactamente a lo del mecánico para prácticamente despedirnos me parece porque ya seguimos ruta no se va a ver porque siempre decimos una cosa y después en el viaje pasa otra cosa así que por las dudas vamos a decir porque ya que paco no quiere no quiere salir en cámara porque todo bueno nos está ayudando está haciendo todo esto de corazón en agradecerle un montón que nos dejó dormir en la casa en el taller nos llevó ayer a comer con su familia nos llevó a pasear nos mostró acá a mendoza así que definitivamente las cosas pasan por algo para que pudiéramos compartir con paco no sé te va dando señales miren la paradita que hicimos recién estábamos deseando parar en un lugar con río para que margui se meta y acá nos contaba paco que este árbol se llama huehuete y hay una particularidad acá en mendoza que es la población de huehuetes más larga del mundo o sea hay un montón hay un montón corren desde acá hasta todo el todo la orilla del río hasta allá todo 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 así que margui ya estuvo disfrutando del agua vamos a ver y esto es esta parte del festejo margui el festejo de que la cadena está andando bien vamos a sentir un clavado muy bien margarita finalmente nos vamos del taller si no miren toda la gente que nos está despidiendo ahí así que unos genios vamos y si estamos poniéndonos el cinturón porque nos estamos yendo así que no solo eso sino que paco y uno de sus amigos amigos digamos nos están acompañando a subir la cuesta que si vieron el vídeo anterior no queríamos subir nosotros dijimos no esta ruta es un peligro para nosotros porque la doña no sube pero bueno él dijo vamos que la doña la va a subir y yo los voy a acompañar así que la otra vez fue llegado y ahora son ellos pero esta vez la vamos a subir con la doña porque él dice va a subir y acá va de fallar acaba de fallar haciendo el intento bueno empezó a tirar la falla gente no sabemos bien acá lo tenemos a paco vengo yo atrás de la cómica y va paco acá adelante con willy viendo qué es lo que tiene tratando analizar la situación por ahora no volvió a tirar la falla creemos que hay algo eléctrico en la bobina que le está levantando temperatura así que vamos a ver en un ratito les contamos el panorama como viene la cosa vieron porque no teníamos que festejar antes de tiempo no había que festejar miren dónde nos quedamos parados la doña otra vez está fallando definitivamente hay algo que no sabemos qué es miren todo lo que está subiendo venimos subiendo desde allá abajo la vista que hay acá es impresionante estamos en la subida del 5 que no la íbamos a hacer y al final la estamos haciendo y definitivamente no sabemos lo que es hay otro problema y acá estamos por suerte que nada mejor que estar acompañada con un mecánico que no se esté guiando parte médico o parte mecánico mejor dicho recién intentamos salir y paco dice a ver mantener acelerada y cuando la mantenía acelerada arrancaba bien y de repente en la aceleración continua de repente empezaba a hacer así como que parecía como que ya no les llegaba combustible así que parece ahora que es un tema de combustible gente allá abajo era la bobina a cada combustible o sea imagínense nosotros que no somos mecánicos y no sabemos que hubiese sido de hacer esto nosotros solos no nos han lo agradecido que estamos de que pago esté acá con nosotros acompañándonos y tratando de resolver y descubrir cuál es la falla que está teniendo porque se queda sin sin fuerza para subir sin sin poder acelerar y todo así que ahí están atrás arreglando y viendo limpiando filtros haciendo todo para ver qué pasa después de una limpieza del filtro acá estamos avanzando de nuevo y vamos a ver ahora va pero bueno hay que ver cuánto dura y analizar a ver si hay algo en el tanque es como ir descartando no es como no sé en ruta probando la ciosi miren dónde subió la doña no lo puedo creer bueno así todo con el tanque algo que está fallando parece que es el combustible miren a dónde subió no impresionante estamos muy alto y llegamos no más gente no podemos creer llegamos como a la cima al punto más alto esto se llama puerto del aire y paramos acá un cachito a que la doña relaje después de la subida que se mandó y ahora es todo bajada así que paco y su amigo nos van a seguir acompañando un tramo más para la bajada y después nos están recomendando un mecánico en tehuacán que es donde vamos a ir porque parece que el problema ahora está en el tanque de combustible debe haber alguna basurita algo que hace que la nafta no llegue o la gasolina no llegue bien y ese puede ser uno de los problemas así que esto es un esto es una lotería la doña es así saben cómo se llamaba la doña antes pandora así que no sé si le suena la caja de pandora así es la doña viene como tachando esto sí esto no es prueba y error por suerte lo estamos tomando re bien nos estamos cruzando gente hermosa y eso nos nos hace muy bien así que vamos a ver cómo continúa este día lo que quiero es un pan caliente recuerda mami paradita técnica para almorzar y miren dónde paramos acá en lugar que se llama mapetos y dijo paco que tenemos que comer acá pierna ahumada con queso manchego así que vamos a ver qué es eso aquí el señor que no quiere salir una pierna ahumada con manchego pierna ahumada con manchego ya hemos probado las tortas que acá se hizo tortas porque es como el chavo este que le decían tortas la torta de jamón si torta de jamón eso 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 así que entrar en el mar este es premio es premio claro está una torta premium tiene una pinta un olorcito espectacular gracias nuevamente acá no vamos a hacer así gracias bueno al final pasaron dos días de lo que fue la ruta anterior y estamos durmiendo exactamente en el walmart otra vez porque está apto para los viajeros súper tranquilo parece ser como que estamos en medio de la nada cuando estamos a la noche porque no hay nadie pero lo que si hay un viento terrible las mañanas más que nada pero de noche suerme súper bien súper cómodos allá están los baños está liverpool por ejemplo que es un centro comercial está el walmart para comprar comida la verdad que es un lugar bastante bueno para los viajeros más que nada y ahora nos estamos yendo el mecánico que nos contactó por paco digamos que es un conocido de él y que nos recomendó así que estamos yendo a la al taller de él para ver qué tiene la combi para ver qué se puede hacer allá no sé vamos a ver cómo sigue esta historia dale ya estamos acá en la puerta en la esquina del mecánico son especialistas en volvagen y recién el señor que miraba la combi de una dijo que no es el tanque que probablemente sea una como una fisura que tenga digamos la manguera que viene del tanque de nafta al filtro de nafta y todo eso entonces dijo que cambiamos eso y que para él es eso que si hubiera un problema en el tanque directamente estaría tapado todo el tiempo no nos sacaría así como con aire es como que no vamos bien con él con la falla final no pero bueno ahora será cuestión de cambiar la manguera de nafta y probar a ver si finalmente se le va a esa falla y si no no sé no sabemos la verdad pero bueno seguimos metiéndole toda la onda volvimos a la ruta bueno en realidad tampoco volvimos a la ruta pero porque les cuento de retroceso después del vídeo que vieron recién al final salimos a probar la combi seguía haciendo la falla entonces dijimos que bueno vino bien cambiar la manguera esa pero no fue la manguera y sigue haciendo la falla y bueno justo en ese interín que hacemos eso nos manda un mensaje paco que es el mecánico que lo vienen viendo en este vídeo y nos dice chicos miren estoy complicadísimo de tiempo pero hay un espacio como para terminar el trabajo acá en mi taller en mendoza claro vengan y lo hacemos así que nosotros en ese interín también estábamos buscando mecánicos por todo lado en tehuacán teníamos algunos mecánicos ahí como para ir pero no los conocíamos íbamos a perder mucho más tiempo la verdad que necesitamos el espacio para bajar el motor y bajar el tanque claro y al taller que fuimos ayer no tenía el espacio cuestión que decidimos ir de vuelta a mendoza con paco volver atrás cosa que no hacemos muy seguido nosotros porque tenemos como un lema no lema que sería siempre para adelante y nunca para atrás hablando hoy tuvimos sesión de psicología los dos o sea de terapia y no sé hablar pero a mí la psicóloga me dice mira que vuelvas atrás no significa volver atrás en ese sentido sino que dar un empujón de a uno después o sea como la extricción de los autos de esos que hacen así que nada les cuenta lo que charlé en terapia y bueno está bueno está bueno porque nada te empuja a tomar decisiones tenemos 60 kilómetros más o menos de ruta la misma ruta que antes y vamos a ver qué pasa allá por otro lado también le preguntábamos a margen no margui margui no que te preguntamos a vos y que dijiste mar y contarle a la gente o yo dije que tal vez era una señal tenía que hacerlo con paco porque él es un buena persona entonces creo que es lo mejor dije no sé si les parece a ustedes cambiamos ahora sí de conductor y mira lo que estamos viendo de este lado no sé si llegan a notar allá pero hay toda una nube gigante de humo están habiendo unos incendios impresionantes en la zona de maltrata mendoza y un poco lo que es acá a culzingo que estamos bajando pero ahí se ve ya estábamos avanzando acá en el taller y pasó que estábamos viendo la gasolina o sea la nafta y estaba sucia le sacamos una parte importante de abajo del tanque y salió toda la nafta y miren lo que está parece o sea tiene una consistencia que parece agua si parece agua dice paco que parece agua es agua dijo porque se separa mucho de la gasolina de la nafta así que estábamos viendo porque paco decía que acá hay una cosa que se llama sedazo que es como un filtro pero no lo tiene que la nuestra argentina deben ser así acá en méxico debe ser distinto no sé todo esto lo estaba diciendo paco para no bajar el motor y claro y poder limpiar así el tanque pero no sé vamos a ver cómo sigue la historia bueno comienza una nueva mañana son las 12 y media del mediodía y salimos a probar los combis después de todo lo que fue ayer del día que tuvimos ayer que fue bastante heavy terminamos al final durmiendo en la alameda que es ahí en Orizaba y bueno hoy a la mañana salimos ya para los mecánicos que están atrás justamente nos están acompañando y vamos a ver qué pasa con la combi hoy porque es la prueba final digamos o sea hasta ahora no viene fallando pero la prueba final sería subirla la cuesta de aquel 5 que es la más difícil así que estamos yendo para ahí y si la sube quiere decir que ya está que solucionaba el tema y la tanque pero bueno vamos a ver todavía no cantemos victoria bueno seguimos ruta ahí se fueron el paco alex y el amigo del paco de álex digamos y y nada paramos más o menos un total paramos tres veces más o menos se fue quedando hicimos como 18 millones de pruebas más o menos para ver lo que tenía que ir a qué podía hacer sigue fallando de la misma forma pero nos falta una prueba última para hacer que es algo que nos pasó que dijimos bueno la otra vez dijimos carguémosle premium a la combi no por la nafta la gasolina como veníamos poniéndole una gasolina normal y que se yo dijimos bueno probemos ponerle premium para hacernos los locos los ricos no sé qué queríamos hacer bueno tonto buena cuestión que no sé en todas las pruebas que hicimos descubrimos que la gasolina la nafta hervía un poco en el tanque estaba muy caliente hacía como un ruido de hervor entonces como ya habíamos limpiado el tanque habíamos hecho todas las pruebas y demás dijimos por qué no probamos lo último que es ir a donde tenemos que ir ahora y que se gaste lo más posible la gasolina la nafta y tratar de no sé de cambiar de gasolina y cargarle la 87 creo que es en vez de 82 que es la magna se llama acá esa es la última prueba que nos falta gente si no llega a ser eso bueno no sé pero hablando con los viajeros hablando con otra gente que tiene combi al parecer todos coinciden de que puede ser que seamos unos tontos y le hayamos puesto la premium sin querer al pepe al divino botón y bueno este vídeo se termina acá porque no lo queremos aburrir con tantas fallas mecánicas al final dijimos no no queremos filmar lo de los problemas con la combi porque no le queremos dar trascendencia todo un vídeo así porque esta es nuestra vida en este momento está pasando esto así que yo solo tengo la esperanza en este momento de que será que por fin empieza el viaje por méxico será vamos a ver eso lo vamos a ver el próximo capítulo gente porque ya está bueno le mandamos un beso gigante gracias por seguirnos gracias por estar ahí por mirar la publicidad que nos ayuda mucho como siempre decimos por suscribirse que también nos ayuda ya somos bastantes en la comunidad y bueno ya saben que a poco vamos a ir haciendo vivos también y bueno estar más cerca de ustedes así que gracias por todo un beso grande chau 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 chau